Madre de Consolación, Dios te salve, cantamos, oh Señora, los que peregrinamos por la vida, Reina y Madre de la Misericordia, porque hemos conocido la malicia y el pecado de nuestra propia carne. Tú, que eres sin pecado concebida, tú, que eres fiel, escucha la plegaria que sube desde el alma dolorida de los que en el destierro te llamamos, oh Piadosa, oh Clemente, oh Virgen Pía, tú, que subiste por los aires pura, tú, que cruzaste por la tierra limpia, en medio de las sombras de este mundo no nos dejes, oh Madre, sin huida. Tú, que eres la esperanza de los hombres, danos al Hijo que nos deste un día, vuelve a nosotros esos ojos dulces, dulces como el amor de tu sonrisa, mientras, peregrinando por el valle, vamos cantando tu canción, María. La canción de los hijos desterrados, que vuelven a la patria prometida, danos la luz de tu mirada bella, de tus manos de madre que acarician, de tus palabras y consolaciones, de tus pasos que nuestros pasos guían. Tú, que eres madre del amor hermoso, eres violeta y rosa florecida, ven a nosotros, danos la esperanza de llegar a tus brazos algún día. Tú, la madre de Dios, la madre nuestra, tú, el consuelo, tú, el gozo, tú, la dicha. Gracias. 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 Gracias.